en la iglesia contemporánea al cristiano moderno le puedes maldecir a dios escupir la biblia y pisotear incluso la doctrina pero no te metas con su pastor con su líder con su apóstol con su super predicador que sale en la televisión porque entonces si estás en problemas eres un vil pecador que merece la muerte la exclusión la segregación de la congregación e incluso ser motivo para ser casi enviado a la hoguera al foso de los leones y tantas cosas que se les ocurren a esos cristianos entre comillas modernos increíble que prefieran dejar a un lado las palabras de cristo la biblia y la sana doctrina a seguir parámetros y doctrinas de hombres y cuando hablo de hombres me refiero a hombres que tienen pene o vaginas y son mujeres que también comen que también orinan que también defecan y de vez en cuando se echan una flatulencia cuando pueden si esos humanos deificados que se creen semi dioses que dirigen su iglesia que creen que pueden atar y desatar bendición sobre de uno que pueden maldecirlo e incluso dictar y dirigir nuestras vidas y sobre todo sacar nuestro dinero son más respetados ellos prefieren seguir esas doctrinas de hombres prefieren seguirlos a ellos por simple borreguismo por acarreados bueno no me extraña la biblia misma lo dice que en los últimos días se amontonarían maestros y enseñarían cada cosa y la gente teniendo comezón de oír los seguiría es lamentable de veras se los dice a alguien que casi le cuesta la vida hacer comentarios y observaciones sobre mucho hereje que anda por ahí predicando verdaderas aberraciones doctrinales y bíblicas que atentan contra la doctrina de cristo en estos días ya no puedes decir que cash luna está predicando alguna hereje destructora porque entonces se te mientan encima ah pero no te mentas con ana méndez porque es una gran profeta cuando esa mujer habla verdaderas marihuanadas diciendo que los billetes hablan que subió al tercer cielo y que se le metió el espíritu dejo de él del apóstol juan pocas palabras enseñando espiritismo no hables de dios ni báez que dice que convierte el agua en vino cuando en realidad uso sustancias químicas comprobado busque el vídeo para estafar a la gente no hable de los predicadores que salen en la televisión quitándonos el dinero porque quién eres tú para juzgar aparte ellos son siervos de cristo ellos me golpean con su saco me escupe me pegan con la corbata y me transfieren unción a cambio de que les envíes 100 dolaritos a no hables de los hermaneros que salen en la televisión porque te van a maldecir y esos hermaneros pues lo siento mucho solamente están viviendo de tu dinero a no hables del del apóstol porque te va a maldecir aparte está en un grado superior a nosotros cuando bíblicamente apóstoles modernos no hay solamente hubo 12 apóstoles y los requisitos son bien específicos para ser un apóstol esos son payasos vividores y ladrones te lo repito dice también la palabra de dios que maldito el hombre que confía en el hombre no yo no soy ni el camino ni la verdad ni la vida ni su pastor ni su líder ni su profeta apóstol o lo que sea que se diga es un humano como usted y como yo ningún humano posee la verdad si bien estamos puestos para la defensa y confirmación del evangelio jesús bueno dios a través de su espíritu santo hablando a través del apóstol pablo dijo puesto los ojos son jesús el autor y consumador en la fe pero bueno como dije al principio en estos días puedes escupir a dios maldecirlo incluso pisar la biblia y la doctrina y no pasa nada hasta te lo aplauden puedes tener una mega iglesia la gente te va a mandar su dinero pero no se te ocurra hablar de sus superstars humanos deificados tal parece que se creen la mamá de tarzán el abuelo de king con los primos de los transformers y los padrinos de los minions o sea la gente los tiene aquí hagan de cuenta que traen a dios mismo a veces el evangélico el cristiano el protestante independientemente de sus ramas se queja mucho el católico es que el católico adora a la guadalupana es que el católico adora a san juditas o a san martín de porres o a santa pedrita o a santa juanita o a santa chancla no sé qué pero estamos peor tenemos idolatría al hombre ahora nos entronizamos en nuestras congregaciones nos elevamos al grado de deidades buscamos que nos escupan casi por poco que nos venden sus orines nos venden sus pañuelos llenos de sudor ungidos no te das cuenta en lo que hemos caído y no lo digo yo lo dice la palabra de dios maldito el hombre que confía en el hombre en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre dado los hombres al igual podamos ser salvos si a veces nos quejamos de que el católico sigue a potato francisco ay idolatras siguen a un hombre ustedes están igual estamos peor como iglesia a veces con tal de ir a un concierto que de marcos güey que de danilo montero y que de tanto pseudo salmista hereje que ni cristiano es y que nada más canta para obtener dinero hombre gastan tanto dinero y van y quieren estar en primera fila y que y a veces cuando viene un tele predicador hombre quieren que los toquen ellos y que los tumben para sentir algo y empiezan dizque a recibir un sion y no siente nada porque no siente nada pero como todo mundo lo hace tú también empiezas y empieza dizque a hablar en lengua así que anda rama canta que mala raseca cucara macra títere fue todo lo demás no sabes lo que estás diciendo es en serio te dejas de por una simple emoción es lo que te están vendiendo es un producto que tienes que actuar de una manera cuando te toque cuando te hable y cuando diga tócalo ahora y ahí van todos para atrás de veras es increíble y lo que te estoy hablando es biblia meramente biblia yo sé que te estás enojando pero te digo no me importa si te enojas y no te enojas si me empiezas a poner comentarios mira yo bloqueo elimino el comentario y fin es solamente un comentario que estoy haciendo desde la perspectiva biblia que también como ciudadano libertad de expresión no te gusta dale aquí arriba mira cerrar cierras o de este lado dale retroceso en tu celular bloquea me elimina me si no te gusta no me veas pero voy a seguir hablando no me preocupa no me perjudica mi deber es hablar la verdad tú puedes ponerme lo que quieras en tus comentarios voy a eliminar los que yo no vivo de eso tú crees que gano algo con tus comentarios tú crees que gano algo con tu rating yo crees tú crees que gano algo con tus like con tus retweets o con que tú veas mis vídeos a mí no me importa a ellos sí por eso te tienen ahí ya amarrado con ellos y tú aplaudiéndoles y celebrándoles sus herejías destructoras muy mal muy mal que he tratado a todo tipo de religiones he tratado católicos he tratado budistas incluso satanistas ateos mormones testigos de jehová musulmanes oro arrastristas y únicamente los evangélicos son los que me quieren ver muerto increíble que los únicos atentados de muerte que he recibido ha sido por parte de los mismos evangélicos protestantes con los que me cría motivo por decirles que lo que están predicando sus semidioses sus humanos deificados que es lo mismo su tele predicador no está de acuerdo a la biblia ya no es de sana doctrina siempre que vea a un hombre incluso cuando me vea a mí míreme mire soy como usted tengo brazos tengo piernas mire mire mi pierna mire mire soy como ustedes vamos a tomar a comer una pizza vamos a tomar una nieve o sea yo no le voy a salvar ok el humano no salva si bien el espíritu santo dios administra dones en iglesia pastor evangelista maestro misionero sí pero nosotros siempre vamos a fallar el humano siempre va a fallar y más aún si predica algo antibíblico o extra bíblico porque ya basta de que es que dios me dio una nueva revelación no lo busque en su biblia no tiene fundamento pero que crees dios me reveló algo muy diferente para que usted sea prosperado para que usted sea promovido para que usted sea un campeón tiene que hacer esto tiene que hacer lo otro se escuchará muy bonito un evangelio romántico que agrada los oídos de la gente pero repito no no podemos seguir al hombre podemos hacer caso si tienen un verdadero testimonio bíblico y fundamento en las escrituras pero no podemos seguirlos ni comenzar a pelearnos por defender hombres seres humanos si bien nos solidarizamos con causas y con las causas de los humanos no no podemos defenderlos al grado como si fueran dioses o iniciar guerras como si fueran deidades es en serio y yo sé que a lo mejor en su iglesia usted le ha pasado hay otro tipo de gente que me están viendo los agresos los agresores y los agredidos los que se enojan porque hablaron de mi pastor y mi pastor me permite lo que sea súper ungido hablaron de mi pastor están en demonios hay que correrlos si esos los nací cristianos esos y también me están escuchando aquellos que han sido segregados por defender la verdad por hablar en contra de algún líder que está hablando mentiras dime te han corrido de la iglesia te han dejado de hablar va te han dado ha sido haber hablado contra ellos ha sido como un suicidio social ya hasta la familia te dejó de hablar pero vale la pena mire dice la palabra de dios que es mejor padecer haciendo el bien que haciendo el mal si dios así lo quiere así que pues no se sienta mal no es el único soy el día salara montoya y hago un llamado a todos aquellos que han sido segregados por estar puestos para la defensa y la confirmación del evangelio como el apóstol san pablo no no está solo habemos muchos algunos ya no estaremos otros surgirán pero esto no se acaba esto apenas empieza jesús otra vez como cuando entró al templo de jerusalén con el azote sacar los mercaderes lo va a hacer otra vez y va a sacar a toda esa bola de vividores que se han infiltrado en nuestras congregaciones urge extirpar de nuestras filas esos elementos que se han transformado en dañinos y por consiguiente ya no tienen cabida entre nosotros un comentario haga lo que quiera comente diga rayemela porque hay que ser los que la rayan que te la mientan te digo puede decir algo de dios de la biblia de la doctrina y no pasa nada pero dices algo de los telepredicadores de la rayan te sacan los dedos te detectan golpeando te hacen atentados te escupen te ponen groserías se ponen a investigar te actos vandálicos me van a poner comentarios aquí pues yo lo voy a eliminar no me importa si no uso de mi libre expresión no le gusta lo que estoy diciendo salga se regrese se bloquee me elimine me no hay ningún problema pero usted que quiere seguir sabiendo más hay que aprovechar visite nuestra web oficial aquí estará apareciendo aquí arriba www.eslahorareverdad.com síganme en twitter twitter.com de alguna ser lara montoya facebook facebook.com de alguna ser lara montoya vía periscope snapchat y instagram con el nombre usuario de ser lara montoya y bueno es algo que quería decir con dedicatoria quizás para usted quizás no a lo mejor si quién sabe me dijeron el hans landa de la predicación no lo creo en fin un abrazo bendiciones solo mucho por su servidor vea los vídeos anteriores suscríbase aquí estará apareciendo aquí un cuadrito si está en youtube le da clic le lleva a la página principal usted se puede suscribir para que vea todo lo que estamos subiendo y toda la gloria es únicamente para jesucristo y no no vis domine no no vis et nomine toda gloria que dijo en latín no a nosotros nuestro señor no a nosotros sino a tu nombre es toda la gloria shalom masters y pray for me please hasta pronto y y y y y